Rubio, he visto un video tuyo aquí en Japón y me he emocionado contigo porque yo a ti te adoro, igual que a tu familia, yo sé que ustedes a mí también me queréis, yo le he hecho a Camarón unos tangos y una melodía mía, se lo dediqué a él, que era un gran artista, y te lo mando a ti para que tú lo veas porque yo he visto un video tuyo y yo te mando esto a ti para que tú y tu familia lo escuchéis. Rubio, te quiero mucho, no eres mi amigo, eres mi familia, igual que tu familia. Un beso muy grande para ti y para toda tu familia. Os quiero a todos, gitanos puro y bueno. Un beso muy grande para ti y 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 para ti. Un beso muy grande para ti y 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 para ti. Un beso muy grande para ti y 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 ¡Vamos! 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 Y hace tu cortesía Le hace tu cortesía Vamos allá Riquel, canta guitarra y bien Quisiera ver en fin hablarte Quisiera ver en fin hablarte Quisiera cogerte sola Mi satisfacción es parte Mi satisfacción es parte Que yo te canto a ti, Rávalo Que yo te canto a ti con el alma Porque yo lamento tuyo Si me clavaron el alma Que yo te canto a ti, Rávalo Que yo te canto a ti en el alma Porque yo lamento tuyo Si me clavaron el alma Que yo te canto a ti, Rávalo Que yo te canto a ti en el alma, que son las de tuyo, que me cavaron el alma, que yo te canto a ti en el alma.